Vamos a hacernos para acá, que este tiro nos vamos a dar en la madre Mirá, que se vea el apoyo de la banda Arribense para acá, hasta luego de este tiro Véngase para acá Mira, 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 mira el grito de guerra ¿Quién? ¿Qué estilo suena grande? ¿Quién te digo sangre? ¿Quién me dices guerra? ¡Sangre! ¡Guerra! ¡Sangre! ¡Guerra! ¡Sangre! ¡Guerra! Yo, 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 yo Bien, así cabrón, mira, te pego por los codos Si querían contar chistes se hubieran traído Polo Polo Tengo que se vaya de aquí, que se regrese a Querétaro Que se quede a vivir aquí, pa' ponerle una pupisa a cada que se presente Claro que sí, que rimas, tómanme como el hétter No soy indigente, tampoco soy un general Pero lo hacemos bien y mira, pego fly Voy a volar, claro, me toca contra el héroe Claro que sí, es un cabrón que le da bien ojete Le gana el pyme, se va a darse speed Cabrón, esa no es fama tuya Lo que se hace, se hace aquí Ser plata o que me quiten el beat Tú eres héroe, yo, si ni siquiera sabes vivir Claro que sí, mira, mi estilo suena grande ¿Cómo vas a rescatar a tus donceñas si te tiras traes pa'l pasaje? Yeah Oh, yeah Y si quieres ganar más porque esta perra no se conforma con lo que el Burras le da ¿Qué más quieren? Si te está vito a todo tu equipo Te estoy jodiendo güey, el botón lo dejes cerrándole al piso 10 segundos, claro un suelo de lujo Este cabrón improvisa con un pinche Todo rapero y cabrón escucha Segan Claro que sí, mira, dime por esa checa Yo te digo alto voltaje Yo te traje nada más agua pero del drenaje Dices que no traigo ni varo para el pasaje Pero es lo que me importa si manejo este lenguaje Yo soy de pepón Y la banda tiene la misma opinión Aquí lo digo, que este puto se consuma Que quede tan ridículo como esa puta pluma Eso sí está bueno Llego y te parto, en serio es un infarto Ahora te enseño lo que es estilo bueno Tú chúpame los huevos, te viste como novato Así lo pongo, dice que no clava No me hagas las señas porque se dio como lava En serio que no acaba, en serio me la jala Esa misma clase cuando me la traba No hermano, no te rías, no digas lo serías Ahora yo te pongo las ritmas en melodías Ahora sí le pongo este ritmo de putiza Trae el hogar de hermelita linda Qué bonito, es María Félix Cuatro por cuatro, loco todo Yo, 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 dice Yo te digo, patrullo, yo te digo Mírame el ritme Esto es de gratis, papá Yo te digo, uno, dos, tres, tiempo Yo, claro, mira, duermo como el de este Esta pincha trunes del pájaro para que te sientes ¿Querés baratas? Mira que lo digo dos veces Para que te la prendas y te comas Mis ceses ¿Y ves eso? Esto está muy mal Yo te enseñaré cómo manejar el freestyle ¿Cómo es que el pendejo me quiere ganar? Si viene vestido como mesa del restaurante Yo, 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 mira, 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 mira Y viene el corazón, claro, prende como brazas Te vas a chingar porque te obvio, se queda en casa Y tú creciste escuchando al cabrón del brujo Yo, ese quedé en casa, y eso no lo dudo Se va a quedar en casa, bien clavadito en tu culo Y tú, jamás, no eres más pesadudo Me tome tu cara y en caliente te yaculo Y te yaculo, mi rima suena bien, por eso tengo el brujo Y siempre sumo que no fumo marihuana Claro que sí, vete a espiar a tu jodida hermana Hermana, ay carnal, la marihuana es para fumar La marihuana también se puede pochar Pero tú ya no la fumes, eres menso natural Yo soy Batman, el caballero de la noche Una dama sin reputación después de las doce Su dulce, tu dulce, tu dulce, tu dulce Doblemente brutas como las gemelas, dulce Tú eres esto, tú todo haces fijo Vienes en el rap, te enseñaré lo que es rap Ahora te pongo las palabras en el club Se llaman estructuras, súbete a tu crucifijo Yo, 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 yo Yo no sé nada de ti, no sé si tienes disco Yo siempre estoy arriba, clavado en la cruz de Cristo Yo no sé nada de ti, no sé nada de ti, no sé si tienes disco Pero esto no sé la pena, te la chupa con la cinta Yo, yo me fordico Y eso sin chistes, eres igual que Cristo Porque ni siquiera existe No sé nada de ti, no sé nada de ti Triste, triste que acordiste y te vas a estar triste ¡Gracias!